TRIPPY REDD se ha convertido en uno de los artistas más grandes de la nueva generación con millones de transmisiones y shows vendidos en todo el país. Y ahora TRIPPY REDD tiene dinero hasta para quemar. No, en serio, literalmente quema billetes de 100 dólares por diversión. Algo que no está padre. Y aparentemente también tiene dinero para comer. No, no me refiero a dinero para comprar comida. Literalmente a veces se come su dinero. Lo cual no es muy higiénico que digamos. Pero como él dice, tiene mucho más de dónde vino eso. Así es que bien por él, supongo. Y con todo ese dinero ha podido comprar una hermosa mansión de un millón de dólares con una piscina infinita súper loca. Y su casa hasta tiene un elevador o ascensor. Él puede comprar todas las joyas que puedan imaginar, incluida esta cadena de 500 mil dólares. Y los grills que se ha comprado valen más de 100 mil dólares. Además, TRIPPY incluso le compró a su madre una casa de 400 mil dólares. Según 6ix9ine, presuntamente, TRIPPY REDD solía estar en una pandilla. Pero TRIPPY ha recorrido un largo camino desde la vida que solía tener al lado de su madre soltera a la que tiene hoy en día. Y hoy vamos a hablar de cómo vive ahora que es rico y famoso, ya que actualmente su patrimonio neto estimado es de 6 millones de dólares de acuerdo con CelebrityNetwork.com. Pero esta podría ser una estimación baja porque en marzo de 2018, TRIPPY afirmó que valía 7 millones de dólares diciendo Ahora valgo 7 millones. Dios es enorme. Por favor, deseen lo que quieran, pero siempre asegúrense de encontrarse con Dios a mitad de camino con ese trabajo duro. Eso está muy lejos de su patrimonio neto estimado de 1.5 millones de dólares de hace solo un año. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y he vuelto con otro video de La Lujosa Vida. En esta ocasión hablaremos acerca de cómo hace su dinero y en qué lo gasta TRIPPY RED. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y antes de empezar, tengo una pregunta para ustedes. La pregunta del video de hoy es... ¿Cuánto cuesta comprar una réplica exacta de la cadena de TRIPPY RED? Si creen que saben la respuesta, díganmela en la parte de los comentarios y al final del video yo les daré la respuesta correcta. Bueno, ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. El nombre real de TRIPPY RED es Michael Lamar White, el cuarto, y nació el 18 de junio de 1999. Creció en la calle 14 en Canton, Ohio. La ciudad fue catalogada como la segunda ciudad más peligrosa de Estados Unidos en 2014. Estuvo rodeado de circunstancias difíciles al crecer, incluida la actividad de pandillas y la violencia, y tuvo que lidiar con muchos traumas. Su hermano mayor falleció en 2014 en un trágico accidente automovilístico, pero en realidad es la persona que inspira a TRIPPY a tomarse la música en serio. TRIPPY se propuso perseguir su sueño tanto para él como para su hermano, ya que él también quería ser un rapero. TRIPPY se graduó de la preparatoria con un 4.0 antes de mudarse a Atlanta. Fue ahí donde TRIPPY grabó música y dominó su sonido. Esto antes de poner su trabajo en SoundCloud. Y bueno, ya saben el resto de la historia. Y si no la saben, pueden checar el antes de que fueran famosos que hice en TRIPPY RED. Por si no lo han visto por aquí, les voy a dejar un link para que no se lo pierdan después de ver este video. Entonces veamos cómo es que TRIPPY RED gana su dinero. Firma un acuerdo no revelado con Strange Entertainment que según los informes vale millones de dólares. Entonces ese es un buen comienzo. Pero rápidamente la música gratuita que él había estado subiendo a SoundCloud le permitió recorrer el país y presentarse delante de miles de fanáticos. Además, incluso le pagaron una buena cantidad de dinero para ir a actuar en la fiesta de cumpleaños número 15 de Robert Busby. Esto pasó en Houston, Texas. Vengo a una pequeña partida de cumpleaños de Robert Roberts, ¿sabes lo que digo? Le dieron un bolso para venir a hacer en su casa, así que eso es lo que voy a hacer. Bien. Tenga en cuenta, para Tony Busby's Christmas Party, él contrató a Snoop Dogg para performar, que le pagó varios bolsos. Sí, pagaron 50 mil dólares por tener a Trippie en la fiesta, pero el papá del niño pagó más que eso para tener a Snoop Dogg en su fiesta navideña. Aparentemente fueron como 350 mil dólares. El álbum debut de Trippie, Life's a Trip, llegó al número 4 en la lista Billboard 200, lo que significó un cheque gordo. Además, le han pagado por colaborar con algunos de los artistas más grandes del juego, desde MGK, Terry Lange, 6ix9ine, XXXTentacion, Travis Scott y más. Supuestamente, Trippie hizo dinero no solo para él mismo, sino que en 2018 afirmó que también hizo mucho dinero para Tekashi. Trippie dijo en algunas publicaciones que ya borró, Yo te ayudé, si nunca te hubiera dado la luz del día, no serías nadie en este momento. Estarías en Brooklyn quebrado como un maldito, trabajando en el deli de nuevo. También dijo que gana dinero del propio Tekashi. Publicó en Instagram, Mi sello te quiso, así es que te firmaron. Y todavía como de eso hasta el día de hoy. Recibo una tarifa de buscador. Cuando encuentras algo de talento y lo llevas a un sello, hay una cosa llamada tarifa de buscador. Y me lo darán en agosto, bebé. Trippie afirmó que obtiene el 10% de cada hit de Billboard que tiene Tekashi. Creo que Tekashi estaba con 10 hits en el top 10 de Billboard, ¿cierto? Si esto es cierto, entonces Trippie podría tener una muy buena cantidad de dinero ahí. Realmente no podemos probar eso porque Trippie nunca mostró ningún documento oficial y Tekashi obviamente negó estas declaraciones. Además, estos dos siempre tuvieron problemas entre ellos mientras Tekashi estaba fuera de la cárcel. Así es que no sé qué creer de esta situación. Aún así se los cuento para que ustedes hagan sus propias conclusiones. Bueno, ahora veamos cómo gasta su dinero. Además de comiéndoselo y quemándolo. Trippie Red recientemente le compró una casa de 400 mil dólares a su madre y también le dio 40 mil dólares en efectivo. Literal, solamente para que lo gastara. Yo creo que todos los raperos que le compran algo a su familia lo hacen muy bien y Trippie no es la excepción. Él también se compró una casa y esta tiene una vista increíble. Se estima que la casa en Los Ángeles vale 7 millones de dólares. La casa está equipada con una piscina infinita o desbordante, una hermosa vista e incluso tiene un ascensor en el interior y dice que está buscando comprar otra casa en Miami. Trippie también quiere comprar un lugar para él en Ohio para poder pasar el rato ahí y que no todos lo conozcan. Algo así como lo que hizo Post Malone al comprar una gran propiedad en el medio de Utah para poder escapar de la fama. Porque a veces estos hombres necesitan de un descanso. En términos de viaje, aquí vemos a Trippie posando fuera de un avión privado y aunque no podemos confirmar si voló en este avión privado, sí podemos confirmar que se sentó en los escalones de un avión privado. Además, estamos en 2019. Actualmente existen instalaciones en donde pueden ir a tomarse fotos para Instagram como si de verdad estuvieran en un avión privado. Así es que todo puede pasar. Aún así, Trippie sí tiene el dinero para hacerlo. Los que van a este tipo de instalaciones, evidentemente no. Trippie tiene algunos fanáticos bastante locos, pero algunos de ellos están un poco más dedicados que otros a la causa. Un fan fue a un concesionario de automóviles y rayó 14-00 Trippie Red en cuatro automóviles de lujo diferentes, causando daños por más de 15 mil dólares. Quizá por eso Trippie es un poco reservado sobre su colección de autos porque no quiere que sus fanáticos graben eso en sus automóviles. La gente hace cualquier cosa por atención en estos días. Pero en uno de sus más recientes videos dirigido por Cole Bennett, él está sentado encima de un Ferrari. Trippie también tiene una loca colección de tenis. Tiene un montón de valenciaga de 750 dólares cada uno y dijo que los zapatos más caros que ha comprado le costaron alrededor de 25 mil dólares. Y eso es bastante creíble porque en un episodio de sneaker shopping gastó más de 8 mil dólares en zapatos. Y tiene tantos pares de tenis que incluso tiene tenis extra que están regados por su casa. Y aparentemente los zapatos son lo más importante para Trippie porque cada vez que se muda lo primero que pone en su clóset son sus zapatos. Y como saben, Trippie también tiene muchas joyas. Tiene unos grills de diamante que según los informes vale 100 mil dólares. Pero tiene tantos de ellos que es difícil hacer la cuenta. Yo diría que ha gastado un total de alrededor de un millón de dólares solo en sus grills. Y también está recibiendo grills nuevos de nada más y nada menos que Johnny Dang. Su muñeca está igual de brillante con este Rolex. Pero es lo que está alrededor de su cuello lo que es más impresionante. Trippie tiene muchas cadenas. Compró esta cadena por 200 mil dólares y tiene 90 kilates de diamantes BBS. También tiene una mini cadena de Trippie Red que también mandó a hacer con Johnny Dang. Y una cadena con un dije de una luna la cual mandó a hacer hace poco. Y una cadena aún más cara la cual compró por cerca de 500 mil dólares. Y si quieren comprar una versión réplica para ustedes lo pueden hacer por 500 dólares. Y 500 dólares es la respuesta a la pregunta que hice al principio del video. Trippie también comparte su riqueza y le compró a su equipo cadenas con el número 14. A Trippie a veces también le gusta gastar en excentricidades como cuando gastó una buena cantidad de dinero en esta máscara facial de Gucci. Pero debajo de la máscara tiene muchos tatuajes. Se hizo su primer tatuaje cuando tenía 15 años. Y desde entonces tiene muchos más. Entonces pueden apostar que gasta mucho dinero en tinta. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Trippie Red. Espero que el video les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Recuerden compartir el video si les gustó, suscribirse al canal, prender la campanita de notificación y todas esas cosas. Y nosotros nos estaremos viendo en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye.